¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mati? Buenas tardes para vos, todos tus oyentes, y a todo el equipo allí en el estudio, lo que va a ser la expectativa de nuevamente un verdadero clásico cordobés este día domingo. ¿Cómo se prepara la gente allí en Córdoba, no? Para este gran partido, porque nosotros decimos, el clásico más importante para nosotros, o para el fútbol mundial, mejor dicho, es el de River Boca, Boca River, pero para la provincia de Córdoba hay un clásico que es muy importante, que es el de Talleres Belgrano. ¿Cómo se prepara allí el mundo cordobés? A puro recibimiento, tanto Talleres como Belgrano, ya están organizando, ultimando detalles para lo que va a ser la bienvenida de sus equipos. Mejor dicho, por el lado del Pirata le van a realizar un banderazo desde el hotel de concentración del conjunto Pirata hasta la partida del Mario Alberto Kempes. ¿Del lado de Talleres, la gente cómo se prepara? Sí, del lado de Talleres apuntaron que iba a ser un recibimiento récord Guinness, así como lo expresó Bruno, el impulsor de esta propuesta de Talleres quiere realizar, recordemos que el 2 de octubre va a estar cumpliendo sus 110 años de historia, desde su fundación en 1913. Esto quiere decir que quieren realizar un histórico recibimiento. 50.000 banderas, una vez que ingrese el Talleres al previo minuto de comenzar el Clásico, es lo que se espera. Además, puede quedar en la historia porque van a llamar a ciertos escribanos avalados por el récord Guinness para que lo dejen explícitamente estipulado ahí en el libro de todos los récords mundiales. Partido que se estará jugando en el tradicional Mario Alberto Kempes, ¿verdad? Así es, lo va a tener como local el conjunto del Vía Azul, recordemos que durante la liga igualaron 1 a 1 en el gigante de Alberti. ¿Cómo se prepara el equipo de Cobija? Digo, tendrá un rival duro también, ¿no? Porque Belgrano es un equipo importante que hoy ha marcado una identidad futbolística bastante interesante. Sí, todo ok por el lado del conjunto del Vía Azul. Javier Gandolfi recibió las altas médicas de Nábol Bustos, un jugador determinante de los Clásicos que ya le convirtió en más de una ocasión al Pirata. Inclusive en el último encuentro que se jugó el pasado 21 de mayo, convierte en gol de la Igualdad. También recibí la alta de Arrulo Romero, el 9 suplente que parece indicar que todo va al banco. Y por último, también el alta médica de Juan Manuel Rodríguez, uno de los centrales que también está lista para hacer una posible variante en el once titular o para ir al banco de los suplentes. Bueno, para Belgrano será un partido, una final prácticamente. Porque bueno, este fin de semana estará jugando Racing frente a Independiente y en la zona B el que está liderando en este momento es Racing, ¿no? Con 12 puntos y no le pierde pisar al Pirata. Que si el Pirata gana, Racing pierde y quedará como único puntero en la zona B. Exacto, recordemos que Belgrano es la escolta de este conjunto académico, está con 10 unidades, el equipo de Guillermo Farré, que también están todos en óptimas condiciones para visitar a Talleres. La única duda era Alex Ibacache que iba a poder hacer la partida, luego que en el partido antes de Armento recibió un fuerte pisotón que lo produjo jugada siguiente al pisotón de Mónaco en su rodilla izquierda solicitarle el cambio porque ya no aguantaba el dolor, inclusive salió entre lágrimas, pero que está al 100% en treno con total normalidad y va a poder hacer la partida si lo desea el técnico pirata. Facu, ¿cómo estás? Romina te saluda, ¿cómo te va? Todo bien, Romy, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, te consulto porque ya sabemos y obviamente se conoce que el árbitro será Darío Herrera. Digo, ¿cómo cayó en Córdoba? Sé que por ahí no es muy querido, ¿no? En esta zona, en esta provincia, digo. Exacto, mira, ni bien se informó cuando aparecieron las primeras planillas que le estipuló la Liga Profesional de Fútbol, la par de AFA, los diferentes árbitros, uno apenas leía a Darío Herrera, se recorraba en el pasado, tanto en los clásicos como también, por ejemplo, alguno que otro partido perjudice para Belgrano y como para Talleres. Pero además tiene el aval de no ser considerado buen árbitro, por lo menos aquí en Córdoba, porque el pasado fin de semana recordemos que el árbitro Independiente Instituto, que le cortó un contragolpe letal Instituto de mala forma, que a Gregorio Rodríguez continuó su tramo de recorrido con la pelota, y que inclusive en ese partido también tuvo más de una polémica. Eso también no fue nada favorable cuando se designó que el árbitro era justamente Darío Herrera. Así que no es muy querido Darío Herrera allí en Córdoba, ¿no? No, bueno, la última vez que arbitró Belgrano fue la igualdad dos a dos antes a Lorenzo, que cobró la mano inventada, inclusive sus pares arbitrales, después durante la semana que daban las diferentes conferencias, diferentes entrevistas, dijeron que estaba mal arbitrado como lo hizo en el partido. Recordemos que Patea Barreiro da fuera del área, Alex Ibacache se da vuelta, y la pelota le termina pegando la mano, no de forma que el jugador quisiera que le pegara la mano, y lo mismo terminó cobrando penal. Claro, no fue una mano intencional, ¿no? Bueno, pero a veces no se cobra la intención, Facu. Hace poco tuvimos aquí, días atrás, creo que fue el día martes, estuvo Héctor Valdácez, un árbitro mundialista muy importante, ¿no? En lo que fue en estos últimos años aquí a nivel mundial también, ¿no? Porque bueno, ya si estuvo dirigiendo un mundial, creo que fue un tipo muy importante, y justamente decía, a veces no se cobra la intención, se cobra la mano, pasa eso. Sí, pero era, claro, era una mano que en otros partidos no se cobraban, inclusive en varias ocasiones, cuando Herrera, el campeonato pasado, estuvo aquí en Córdoba, no le cobró una mano ni el Talleres River, el conjunto del Viasu, no le cobró una mano a Begrano Salmentes Punín, en el 0-0 de Mario Alberto Kempes, entonces ya viene teniendo varios antecedentes negativos para ambos clubes. Facu, ¿crees que la gente del interior se siente perjudicada con los equipos de aquí, del Gran Buenos Aires, a la hora de decidir un árbitro, o con los arbitrajes en estos últimos partidos? En cuanto a la designación de árbitros, no. A ver, todos coincidimos de que es muy bajo el nivel de arbitraje, inclusive uno puede escuchar a Javier Collado, a Héctor Laconez, a Valdácez, y acá en Coro, y todo coincide que en los últimos 40 años es el peor nivel del arbitraje argentino. A ver, en parte no, pero sí durante los tramos del partido, por ejemplo, vamos al caso puntual de Begrano Salmentes de Junín, no le cobraron dos clarísimos penales al Pirata, uno por mano y otro por un pisotón claro a Insaurralde, de Insaurralde a Lucas Pacerini, al delantero de Begrano. Después tuvo visto un jugador que Alex Ibacache se retiró llorando de la cancha tras un pisotón en su rodilla izquierda que casi le propina una grave lesión, que ni siquiera el VAR pudo ir a corregir, a corroborar lo que fue la jugada, y después también la mano que dio vuelta al mundo, de Debeki fuera del área, que inclusive cuando se dio el informe del audio de entre lo que hablaba Facundo Tello, que era el VAR con la agresía de la área del árbitro del partido, decían que no había evidencia alguna para Cobra Falta y que siguiera en un saque lateral. O sea, es algo inexplicable lo mal que se está manejando en ese sentido, los árbitros, el VAR, el AVAR en el fútbol argentino. Sí, es en línea general, es en línea general eso.